señoras y señores continuamos aquí en tu canal de youtube hermes ramírez h tú vas a recibir una invitación para una celebración espiritual te van a invitar un toque de tambores vas a aprovechar este momento para atender a tus santos a tus cuadros espirituales vas a entrar en una etapa de adoración veo que te va a hacer una limpieza vas a recibir a alguien a tu casa de manera oportuna es alguien que en algún momento fue tu profesor tu profesora esta persona te va a ayudar con un consejo a nivel espiritual a nivel personal te va a hacer crecer te va a invitar a una charla a un taller te vas a inscribir en algo que te va a ayudar a salir adelante vas a asistir a una importante a una importante fiesta de tipo religiosa de repente incursionas en el mundo esotérico incursiona en el mundo paranormal sin darte cuenta de repente te graduas estudia psicología o de repente estudia psiquiatría y le buscas el porqué de las cosas quizás te vuelves incrédulo incrédula pero la vida misma te va a llevar a que tú tengas fe a las cosas el poder de la fe y el poder de la oración en las cosas entonces esto está diciendo tú vas a visitar una persona que te quiere que te ama que te adora tú la tienes abandonada tú lo tienes abandonado esta persona sufre porque tú no la ves quizás necesita de tu presencia vas a visitar una persona que ama que quieres que adoras seguramente tiene tiempo que no la visitas hoy te veo como que reunido en familia te veo fiesta te veo dinero veo que vas a estar envuelto en algo místico vas a ayudar a una persona a salir de un trance a que una persona se recupere a que una persona pueda mejorar en su salud vas a tener un hecho curioso en una funeraria vas a pasar por una funeraria vas a sentir una presión en la cabeza vas a sentir un zumbido en la cabeza hay una entidad que se te va a manifestar que necesita luz y te lo va a manifestar veo aquí hoy en la puerta de tu casa va a suceder un hecho insólito sin explicación no hay brisa no hay nada se abre la puerta de par en par si antes o vas a sentir un escalofrío quizás al dormir en la noche te pudo haber pasado esto una entidad entró a tu casa una entidad entró a tu casa pero el escalofrío no era malo era algo muy pero muy agradable en la parte de la salud te van a dar algunas recetas te vas a hacer unos exámenes de sangre una evaluación y te van a mandar unas recetas quizás has caído en momentos muy duros muy drásticos has caído en momentos muy duros muy drásticos quizás mucha presión mucha angustia mucho dolor entonces vas a pedirle a una virgen que te cure tú vas a ir a un templo donde vas a ver a la virgen de guadalupe vas a ver la imagen de la virgen de guadalupe vas a ver la figura que emula que que se que representa la virgen de guadalupe la representación de la aparición de la virgen de guadalupe veamos hoy veamos veo que aquí hay una persona que te quiere aconsejar cómo tienes que vivir tu vida no te descanses no te agotes tómate las cosas con calma el estrés el estrés te está causando problemas sobrepeso acné la espalda en la cara en los glúteos el estrés te va a causar problemas menstruales veamos en la parte económica en la parte económica veo tus ingresos veo algo relacionado con tus ingresos algo con con la con el dinero vas a trabajar el doble vas a trabajar el doble y lo que vas a ganar es el triple de lo que antes ganabas vas a trabajar el doble tremenda oportunidad negocios publicidad inversiones en la parte económica veo que te va a ser un mes de comisiones de bonificaciones de intereses de adquisiciones de dinero que va a llegar a tu mano te veo dinero de una sociedad veo que vas a vas a hablar con tus seres de luz algo sobre tu parte económica te sientas en el dinero te vas a sentar en el dinero hoy tienes que pensar muy bien lo que vayas a hacer tienes en tus manos el poder el poder para cambiar tu destino hoy vas a tener en tus manos el poder para cambiar tu destino el poder para mejorar tu vida el poder para salir adelante airoso hoy va a ser un día para que hagas negocios hoy es un día para que el dinero se te multiplique hoy es un día para que el dinero llegue a tu bolsillo hoy es un día para que la familia se beneficie en la parte laboral mira en la parte laboral pueda que de repente tengas que buscar un cambio tengas que irte donde estás trabajando para un futuro mejor buscar una nueva perspectiva buscar una nueva visión una nueva oportunidad un apoyo un respaldo veo que necesitas laboralmente tener una base sólida porque aquí tú necesitas una ayuda tú necesitas una ayuda para que el negocio fluya tú necesitas una ayuda aquí para que empiecen los ingresos a producir bienestar tú lo que no tienes es que tienes tú no debes cerrar tu empresa o busca otro camino en tu vida para que tengas un mejor bienestar en lo laboral hay ascensos te van a ofrecer un mejor sueldo mejores beneficios si esto habla de beneficios esto habla de beneficios esto habla una oportunidad de hacer un negocio que te genere intereses y sobre todo la comercialización la compra y venta de productos de equipo la compra y venta de productos de equipo o sea no te vas a quedar amarrado atado atada a nada en el amor tu pareja ha pasado momentos difíciles veo como que desacuerdos mira tú tienes que buscar que no peligre la relación sentimental que tú tienes con tu pareja no puede peligrar porque si peligra la relación las cosas se van a poner muy intensas muy complicadas muy difíciles y necesitas necesitas levantarte necesitas 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 levantarte necesitas necesitas progresar ok entonces vemos que en el amor veo que en el amor veo que en el amor yo veo que tu relación necesita como más calor necesita 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 como que más atención necesita como que más dedicación porque hay cosas que se han estado descuidando entonces el amor ha pasado por un trance que no se puede abandonar veamos en el amor señor tú necesitas como que más compromiso dedicarte más a tu pareja o que la pareja se dedique más a ti quizás hay una crisis juntos tienen que salir de este problema juntos tienen que demostrar que se aman mutuamente saber sobrellevar este problema solteros vas a sacar de tu vida malos recuerdos vas a sacar de tu vida malos recuerdos malas relaciones relaciones pasadas relaciones que te han lastimado mucho relaciones que te han lastimado mucho relaciones o sea tú estás soltero tú estás en una etapa de olvidar de renovarte de actuar con inteligencia de actuar con madurez para darte el amor y el valor que tanto te mereces tú estás soltero necesitas una relación que vaya en sintonía en sintonía de lo que tú quieres que te dé paz mental que sea una paz mental necesitas recuperarte volver a ser tú que nadie te obligue a hacer algo que tú no quieres hacer hoy los solteros y solteras te vas a sentir bien terminando una relación que no sirve te vas a sentir bien tomando una decisión para irte a vivir a otro país darás por terminado algo que no tiene sentido en tu vida deja de llorar oye lo que no sirve se bota ya deja de llorar piensa en ti aquí veo solteros alguien va a llegar a tu vida y te va a dar ese amor que tú necesitas veo que vas a salir de viaje veo que vas a salir de viaje veo dinero veo te vas a sentir mejor va a llegar una nueva relación a tu vida te vas a sentir mejor una nueva relación va a llegar a tu vida una nueva relación va a llegar a ti una nueva relación va a ser muy oportuna divorciados divorciados divorciadas tú vas a hacer una reunión familiar tú quieres ver quién de tu familia te apoya quién de tu familia te respalda quién de tu familia te ayuda quién de tu familia está aliado contigo y quién no donde vas a probar a mucha gente quieres saber si la gente de verdad están contigo o no están contigo entonces divorciados yo veo que tú te vas a consultar tú te vas a consultar con un psíquico tú vas a tener un apoyo de una persona de mucho poder económico pero te va a exigir algo que tú verás si puedes hacerlo o no te harás baños limpiezas, purificación del aura de fogo de liberación divorciados hoy tú vas a cancelar un hay un compromiso te va a salir un viaje repentino no vas a poder estar en ese momento que tú que te dijeron hay un compromiso que vas a posponer hay un compromiso que vas a cancelar hay un compromiso que no vas a poder cumplir vas a viajar y veo tú tienes pensado verte en otro lugar con otra persona tú tienes pensado divorciado yo te veo feliz iniciando una nueva relación yo te veo contento contenta porque te dieron un dinero te va a dar un dinero que te corresponde yo te veo en armonía porque vas a conocer a alguien que va a llenar tus expectativas primer decanato veo te veo feliz te veo celebrando te veo contento te veo envuelto en algo espiritual vas a soñar que ves la imagen de la Virgen de Guadalupe te va a cumplir un milagro una persona se salva una persona se recupera te veo un negocio que vas a levantar te aprueban un crédito te van a dar un crédito segundo decanato te veo cama de amor te veo deseos pasionales veo que sacas de tu vida a una persona que te hizo mucho daño para darle entrada a otra persona que está dispuesta a luchar contigo y a construir contigo un futuro mucho mejor llega a tu vida alguien que se va a quedar para siempre y sabrás la noticia de una persona muy querida muy amada que va a pasar por un problema de salud y necesita la presencia de todos para poder decirles algo importante comentarles algo importante segundo decanato una experiencia muy grata muy espiritual muy noble que te va a traer mucha riqueza tercer decanato te veo feliz te veo feliz esto habla que vas a cumplir un sueño logras una meta terminas unos estudios por fin tienes un noviazgo con alguien que te gusta descubres que una persona muy cercana a ti está jugando con los dos bandos con tu enemigo y contigo terminas una relación con alguien porque lo descubres o la descubres que mientras está contigo está con otra mientras está contigo está con otro señoras y señores ya regreso con Acuario ya regresamos con Acuario 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 Acuario